¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a Nuevas Voces en Agricultura día viernes 20 de octubre ya terminando la semana acá en la 92.1 FM con un panel conformado por Pacha, Pentieri y Martín Herrado a quienes paso a saludar sin antes referirme a la lamentable ausencia del senador Cruzcoque que pasó a agosto pero estaba peleando por pasar octubre porque está con gripe y ya la edad se le nota al senador Cruzcoque entonces está con gripe como una vez al mes, está con las defensas bajas y lamentablemente como le sacamos al doctor Acosta los días viernes nadie lo receta por lo cual es difícil el futuro que se auspicia para el senador Cruzcoque el que le mandamos un saludo, está enfermo para ser honesto está con gripe en serio le mandamos ánimo es la forma de enviarle ánimo ojalá que se recupere como dicen por ahí Martín Herrado, ¿cómo estamos? Bienvenido Muy bien, muchas gracias Tomás, Paz y un gran saludo a todos los amigos auditores acá desde Yule Paz Charpentier, ¿cómo estamos? Bienvenida Muy bien, contenta de estar acá nuevamente en este programa tenemos hartas cosas que comentar pero le mando un saludo a mi región, a todos quienes nos escuchan desde la región del Bío Bío Voy a hacer una primera aclaración, porque está afuera del estudio, literalmente afuera, entrando todo el programa Pancho Rego y Maida Mervilá todos los días nos han preguntado qué pasó con Sin Filtro, no tenemos respuesta, entonces queridos amigos nos pueden preguntar todos los días por el chat y todos los días les voy a decir lo mismo, no tengo ninguna información que ustedes no tengan así que hay que estar atentos a que pero pongamos teorías el globalismo, las vacunas claro, la agenda 2030 yo creo que aquí se han inventado todo tipo de teorías conspirativas ya sabremos la verdad hubo censura no, esperemos que Sin Filtro vuelva lo antes posible oiga, pero bueno, todos los mitos en general se fundan en alguna situación real y una situación real es que a este gobierno efectivamente no le gusta mucho la libertad de expresión de manera tal que tan alejado, todos mitos se fundan hechos de esa naturaleza efectivamente oye, tenemos hartos temas, principalmente el tema constitucional que en los próximos días se debiese resolver la comisión mixta, esta comisión compuesta por consejeros y por comisionados expertos va a entregar este viernes las propuestas de solución y informa a la tercera que la derecha habría optado por perfeccionar ciertas normas que los expertos habían decidido dejar fuera como la norma de objeción de conciencia la de la eliminación de las contribuciones y la de la expulsión inmediata para migrantes ilegales con eso la comisión mixta presenta sus reacciones y el pleno debe aprobar por tres quintos el pleno del consejo debe aprobar por tres quintos el proyecto constitucional y con eso se despacha el texto, se acaba el proceso la próxima semana y el 7 de noviembre que es en dos semanas más se la entrega el presidente de la república para que él convoque a plebiscito así que ya estamos en la etapa final del proceso constituyente hay temas, Martín Herrado, que son importantes que queden bien regulados que habían sido criticados o observados por los expertos precisamente las normas de objeción de conciencia la de la eliminación de contribuciones y la expulsión inmediata de migrantes que los comisionados expertos sugirieron retirar del texto ¿qué esperas de esta parte final, Martín? Sí, bueno, primero aclarar que son una treintena de normas la gran mayoría del texto ya está bastante afirme ya son, no detalles, pero pocas normas las que se están discutiendo para pagar una señal también de consenso ya de acuerdos o términos del proceso como lo queramos llamar y claramente son temas interesantes efectivamente como las contribuciones que esperemos que se logre el acuerdo para que quede claro que los chilenos van a tener ese alivio y dejar de pagar contribuciones ya sea con otra redacción o como sea para proteger ese derecho a la vivienda la propiedad privada sobre la vivienda resguardado que el Estado no pueda mediante impuestos, contribuciones, expropiarlo y también hay que hacer precisión en materia del estado de excepción constitucional o estado de sitio, ¿no es cierto? de grave amenaza terrorista entiendo que se va a precisar por acto terrorista estar ahí en estos detalles para poder efectivamente mantener esas buenas ideas que se habían incorporado y en cuanto a la objeción de conciencia entiendo que también se está buscando una redacción más adecuada y un mandato a la ley para precisar yo espero que esto se termine luego ya vamos teniendo el texto final en poquitos días más y el llamado a la gente a informarse a leerlo yo sé que es tedioso yo sé que estamos todos bien cansados de los temas constitucionales pero nos queda un último mojoncito para ir a votar el 17 de diciembre de manera informada Paz Serpentier Mira Tomás desde la mirada de una mujer que más allá de lo que estamos comentando ahora en particular el tema de las enviendas las contribuciones en fin que son temas relevantes que se tienen que resolver pero a mí me preocupa cómo se está abordando el debate en torno a la propuesta la nueva propuesta de texto constituyente en relación a los temas comillas temas mujer ¿por qué? porque en los últimos días escuché a dos expertas entre ellas Natalia González no recuerdo el nombre de quien representaba el oficialismo Alejandra Krauss Alejandra Krauss si es así ¿CNN? me parece que sí sí, efectivamente y bueno y comentaban en relación a estas nuevas consagraciones que de derechos de beneficios o de temas que son relevantes para las mujeres a juicio de tanto podríamos decir hoy día del oficialismo como también de la centro derecha y que se han ido consagrando a nivel constitucional como por ejemplo el derecho a los cuidados entre otras cosas que hay muchos avances no recuerdo la precisión en este momento pero son muchísimos no sé si calificar los avances pero sí diferencias con respecto a la constitución vigente en materia mujer sin embargo a mí me preocupa que a pesar de todos los elementos positivos a juicio del oficialismo y de la centro derecha en relación a los temas mujer el debate al final del día gira en torno a si la palabra quien en definitiva peligra hace o no peligrar la ley de aborto en tres causales vigentes y a mí me parece eso algo bastante negativo porque lo que está haciendo el oficialismo es privar a los chilenos de primero conocer los otros elementos que contempla la propuesta en materia de mujer y dos transformar el debate relativo al nuevo proceso constituyente entre un debate y la vida y la muerte ¿verdad? porque no puede ser que al oficialismo en realidad lo único que priorice sea pavimentar el camino a esta cultura de la muerte como es la cultura del aborto y no poner énfasis en todas aquellas cosas que son relevantes tanto para su propio sector como para la centro derecha y que a su vez son transversales de hecho esa es la razón por la cual hoy se encuentran consagradas en el nuevo texto constituyente entonces lo que yo quiero hacer es invitar a las personas que nos escuchen a que no se dejen engatusar por este relato ¿verdad? y no permitir que el debate gire en torno a la protección o no protección de la vida de quien está por nacer porque lo cierto es que en esa materia a mí me parece que existe un status quo es decir no varía cuestión que a mí no me gusta de hecho a mí me gustaría que se hubiese consagrado y se hubiese prohibido el aborto en todas las causales es decir hubiese primado la vida sin ningún tipo de condición pero la verdad es que en esa materia no hay variación entonces parece bastante infructuoso que se trate de llevar el debate permanentemente allí negando o impidiendo que las mujeres y los chilenos en general puedan tener información acerca de otras cuestiones también relevantes en materia de mujer fíjate que en los últimos días han habido varias personas que han empezado a manifestar posturas el fin de semana lo hizo el presidente Peñera Sebastián Seych el ex candidato presidencial de Chile Vamos por a la favor vi que el lunes o martes en conversación acá con la voz de la gente con nuestra querida colega Carlos Vaughn estuvo el ex candidato también Joaquín Lavín y anunció su voto a favor y hace algunas horas el presidente de la Confederación para la Producción y el Comercio Ricardo Mehue anunció también su voto a favor de la propuesta constitucional dijo algo así como que el texto daba para aprobarlo y le salió a contestar el presidente de la Cámara de Diputados Ricardo Cifuente y calificó de gravísimo el pronunciamiento de la CPC a favor del texto de la nueva constitución dice lo que me parece más grave es el pronunciamiento de los empresarios del presidente de la CPC de Mehue eso sí que es grave porque significa poner a los empresarios a los que él representa a un lado y eso sí que es gravísimo Jiménez habla en verdadero lenguaje de lucha de clases poner a los empresarios de un lado como si ellos estuviesen del otro y es la típica soberbia injusticia del tipo que va y juzga intenciones porque lo que básicamente dice Cifuente es que Ricardo Mehue no puede tener posición porque estaría defendiendo sus intereses los intereses del empresariado uno podría pensar lo mismo que Ricardo Cifuente uno podría pensar que Ricardo Cifuente que es diputado de la democracia cristiana quiere votar en contra porque la democracia cristiana no cumple el límite del 5% establecido para que los partidos sigan existiendo y por lo tanto tiene susto desaparecer pero uno no anda por la vía juzgando intenciones uno anda por la vía debatiendo en función de lo que la gente dice y hace y no juzgando si alguien está defendiendo no interés entonces yo no logro entender por qué es tolerable en la discusión pública que un tipo como Ricardo Cifuente que es el presidente de la Cámara de Diputados o sea que es una autoridad política califique de grave que alguien libremente manifieste su posición o sea los empresarios en Chile no pueden tener posición política ¿por qué? porque el presidente de turno de la Cámara de Diputados no le parece es el mundo al revés el presidente de la Cámara de Diputados que además es militante un partido que llamó a votar a prueba en septiembre del año pasado o sea cuando no tiene ni una legitimidad moral va a estar dictaminando quién puede votar y quién no puede votar a favor entonces es bien interesante comprender lo que hay en el fondo de esta declaración ¿qué te parece Martín Arrao? Mira yo no sé si el presidente de la Cámara de Diputados habla de la ignorancia o el resentimiento digamos porque ese tipo de declaraciones así tipo lucha de clase pasada en los años 60 ya como que absolutamente fuera tono y por el contrario lo que necesitamos acá es que la gente opine que efectivamente los empresarios las personas que generan empleo las personas que emprenden opinen no sé si el presidente de la Cámara de Diputados sabrá que han quebrado 600 empresas en el primer semestre este año no sé si vieron las noticias del último día Vivo Vivo Arauco Reyn todas las empresas están despidiendo gente entonces claramente si los empresarios ven que este proceso se llega a aprobar este texto va a dar estabilidad al país vamos a poder crecer económicamente generar empleo resolver los problemas de las personas que no llegan a fin de mes porque eso se resuelve generando empleo bueno es lo que hay que hacer y muy bien que todas las personas opinen me gustaría ver a otros dirigentes gremiales a personas que dicen no yo no me meto en política que se metan en política porque es la única manera de salir del hoyo en que estamos metidos como país precisamente por cosas mal entendidas como las que el señor Cifuentes expresa en su declaraciones y además él debería preocuparse de la sequía legislativa del fast track de las leyes de seguridad que está trancado que no ha aprobado nada en la cámara que él dirige en vez de estar criticando a las personas que están haciendo muy bien su trabajo representando precisamente esa intención de que Chile vuelva a crecer que tanta falta no hace Paz Charpentier bueno es una mala costumbre del oficialismo porque ya yo creo que tenemos que empezar a incorporar a la de centro el oficialismo desde que han decidido aparentemente ir juntos en las próximas elecciones y en las sucesivas que interpelen directamente a organizaciones de la sociedad civil o directamente a personas naturales en relación a sus opiniones políticas lo hace el presidente de la cámara de diputados y a mí nunca se me va a olvidar el twitter que en algún momento recibió nuestra amiga Constanza Juve directamente al presidente de la república por manifestar su opinión a mí no me parece que instituciones o más bien personas que se desempeñan en cargos de relevancia tan importantes digamos tan determinantes en nuestro país como el presidente de la cámara de diputados se dirija directamente en ese tono al presidente de una organización de la sociedad civil porque eso es la CPC ese es el primer punto el segundo punto yo creo que es súper evidente preguntarnos lo siguiente bueno si Ricardo Mewes se hubiese manifestado en contra de la propuesta de texto constituyente ¿cree usted que este señor Sifuente presidente de la cámara de diputados lo habría encontrado gravísimo? ¿lo habría encontrado fuera de lugar? evidentemente no porque ellos no califican las acciones no califican los dichos sino que más bien cuál es lo que piensa políticamente la persona que están juzgando y eso es muy grave y tercero bueno o sea también yo le haría una invitación a que no subestime o más bien a ver que debe entender que básicamente la CPC tampoco funciona como el Partido Comunista en el sentido de decir que bueno Mewes podrá tener una posición al respecto pero no tengo ninguna duda de que cada uno de los integrantes de esta organización tiene su propia opinión política y la hará valer en el momento que corresponda y en caso contrario si no lo le gusta cómo está en el fondo dirigiendo esta organización Ricardo Mewes bueno ¿renunciará a esta organización o directamente le hará saber su desacuerdo? porque a diferencia del Estado las organizaciones de la sociedad civil sus liderazgos sí consideran lo que dicen y opinan sus integrantes Tomás fíjate a propósito de lo que decía Martín Arragua por la verdadera parálisis legislativa la sequía legislativa viene en la segunda que se está publicando en estos minutos una frase del mismo Ricardo Cifuente presidente de la Corporación de la Cámara de Diputados tomada de una conversación que tuvieron en Radio Dune dice en la sala de la Cámara hay pocos proyectos en debate y eso es obvio hemos tenido problemas para armar la tabla o sea asume asume lo que bien criticaba Martín Arragua que en la Cámara de Diputados los proyectos están paralizados porque hay problemas para armar la tabla y de quién será responsabilidad armar la tabla creo que es de él o no me parece así estamos ese es el nivel del presidente de la Cámara de Diputados lamentablemente hagamos la primera pausa comercial vamos a volver con un tema bien interesante porque viene junta encuentro el Partido Socialista para determinar su posición y definir sus alianzas políticas de cara al plebiscito de diciembre así que en pocos minutos volvemos aquí con Martín Arragua ex intendente ex constituyente vicepresidente del Partido Republicano y Paz Charpentier directora ejecutiva de la Fundación Juntos Más Libre en Nuevas Voces de Agricultura estamos de vuelta queridos amigos con su programa Nuevas Voces en Agricultura estamos conversando con Martín Arragua vicepresidente del Partido Republicano y con Paz Charpentier directora ejecutiva de la Fundación Juntos Más Libre vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y seguimos conversando acá en la 92.1 FM posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento más de 14.000 egresados han preferido sus magíster diplomados por títulos y especialidades conoce más en posgrados.vss.cl en Enel buscamos cuidarte que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad por eso si sabes de un orto de cables que hay generado corte de electricidad en tu barrio puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000 ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel y lo mejor de trabajar en BCI es que puedes contribuir desde tu propósito a hacer una diferencia en la vida de las personas y de la comunidad tenemos varios temas mira el silencio tenemos varios temas de que conversar porque habíamos dejado anunciado el congreso que se viene del Partido Socialista el congreso número 32 del Partido Socialista en que supuestamente conversarían informan a la tercera sobre la definición política de cara a la opción en contra en diciembre de este año en el plebiscito y también la política de alianzas que es un tema que ha estado siendo conversado en el oficialismo hace un tiempo se anunció esta idea de que habría lista única en el oficialismo de cara a las elecciones municipales del próximo año va a decir un solo candidato desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio pasando por el Partido Comunista es decir es una alianza de la prueba básicamente todas las fuerzas políticas que estuvieron por la prueba en septiembre del año pasado y al mismo tiempo la opción del en contra que empieza ya a tomar fuerza en los movimientos de los partidos de izquierda y particularmente las fuerzas del gobierno ¿cómo ve Martín Herrado que el socialismo Partido Socialista Frente Amplio y Partido Comunista estén tomando rumbo hacia el en contra en el plebiscito del 17 de diciembre? Bueno no hay mucha novedad me tocó verlo en la convención constitucional anterior como el bloque del Partido Socialista con todos sus consejeros votaron a favor de todas las locuras que de ahí salieron o sea es un partido que tiene una buena marca por un pasado que tuvo hace algunas décadas pero que hoy día le queda cero convicción los mismos consejeros nos decían oiga yo no estoy de acuerdo con esto pero tenemos que votar yo no sé si ahí pesa más los cargos de las personas que tienen metida en el gobierno no sé cuál será la lógica en esto pero evidentemente hoy día el Partido Socialista en la convención anterior también votan junto con el Partido Comunista con el gobierno con la izquierda más extrema y son parte de eso ya están trabajando juntos y ahí las razones de eso bueno ya cada uno podrá sacar sus conclusiones pero no es sorpresa para nada igual que la DC se está metiendo en esto ya sabemos en qué terminar así que no hay novedad yo creo paz efectivamente no hay ninguna novedad porque todos sabemos que el oficialismo se bajó el 7 de mayo porque cuando no les gustan las cosas o se bajan de los procesos o cambian las reglas eso es lo que habitualmente hace el oficialismo digamos pero la idea es que siempre ganar es lo mismo cuando uno pregunta bueno es que qué pasa si no hay una mayoría sustantiva en el plebiscito de salida entonces bueno la izquierda va a seguir tratando de promover un nuevo proceso constituyente bueno pero si es evidente porque el oficialismo va a promover procesos constituyentes hasta que tenga la constitución que se ajuste a sus aspiraciones a su modelo es decir al modelo ampliamente rechazado del 4 de septiembre esa es la verdad entonces no hay que pisarse la capa entre superhéroes como dice el dicho y por otro lado a mí me preocupó tanta velocidad para este tipo de congresos conclaves digamos para poder llegar a acuerdos electorales definir los candidatos los concejales sin duda eso es relevante pero no es más relevante Tomás que por ejemplo la reforma en materia de pensiones y sin embargo con una facilidad impresionante se posterga hasta después del plebiscito de la reforma de pensiones es decir el oficialismo para reunirse para repartirse cuotas de poder que cada vez van siendo menores por lo demás oye una velocidad que uno se la quisiera aplicaran para poder llegar adelante la reforma de pensiones que les cuesta hacer un cónclave destinado por ejemplo a aprobar el aumento de la PGU a 250 mil pucha que le solucionaría la vida a hartas personas o mejoraría sus condiciones materiales de subsistencia ahora ya porque respecto a eso existe un acuerdo transversal pero sin embargo para eso no están dispuestos a destinarle el fin de semana como en este caso que van a estar dos días a partir de mañana de las 10 de la mañana en la universidad de no me acuerdo en qué universidad era en la USACH ¿verdad? bueno ahí para eso no tiene ningún problema pero cuando se trata de solucionar los problemas a la gente que es la razón por la cual fueron electos bueno parece que eso sí puede esperar meses Tomás fíjate que efectivamente estaba mirando aquí los comentarios en Twitter saludos alemania chiquillo nos manda pamelita saludos alemania para que vean que audiencia internacional siempre nos escribe Raúl desde desde Suecia pero aquí alemania veo que ya estamos creciendo en Europa estamos pura Europa oye claro comenzó a hablar alemán oye hay un tema que es interesante conversar quiero saber su opinión Martini Paz Serpentier porque hay una polémica ustedes habrán enterado queridos amigos que la Tere Marinovich y la Fundación nuevamente han salido a posicionarse por el en contra de cara al previsito de diciembre lo que me parece a mí una posición equivocada por diversas razones creo que está equivocada Tere Marinovich y el análisis que hace me parece un análisis dicho sea de paso bastante débil en términos de normas de contenido hay un par de normas que les parecen molestosas obviamente las analizan en sí mismas no en conjunto el resto del texto por lo tanto uno siempre que el derecho constitucional es muy importante revisar la norma en ese conjunto no simplemente un artículo sin mirar el resto porque por ejemplo si uno lee solo el Estado Social de Derecho que está hoy día en el artículo 1 del anteproyecto no se da cuenta que más abajo está garantizada la autonomía de los cuerpos intermedios y si no va a los derechos fundamentales no se da cuenta que está defendida la libertad de elección en salud en pensión entonces las cosas hay que analizar en su mérito pero al margen de eso hay un argumento circulando en las redes sociales y en distintos lugares que a mí me parece bastante débil y bastante tramposo a priori y que es esta idea de que básicamente no se podría votar en contra porque estaría asumiendo la misma posición que el Partido Comunista y yo ayer salí a decir que me parecía que era un mal argumento yo creo que cuando uno está en la posición política que comparte el Partido Comunista uno debiese reevaluar su posición política porque efectivamente es curioso respecto a un texto constitucional estar en la misma posición que Hugo Gutiérrez o que Daniel Schaude uno debiese en general llegar a conclusiones distintas que esos personajes pero eso no quiere decir que tiene maligno dicho la Fundación Nuevamente hoy día sean comunistas evidentemente yo sí creo que si el plebiscito de Desalía lo gana el en contra ello va a perjudicar a la derecha porque es la derecha la que ha liderado este proceso por lo tanto lo que hace la izquierda es jugar un juego de empate oye se rechazó el proyecto de la izquierda el 4 de septiembre el 7 de diciembre se rechazó el proyecto de la derecha empatamos a uno ambos fracasó o sea ya no podemos insistir con esto que esto se realizó en septiembre porque nosotros vamos a permitirle que se realizó en diciembre a mí me parece que eso tampoco lo ve la Fundación Nuevamente me parece que no se pone en ese escenario por lo tanto creo que efectivamente su posición juega en contra de la derecha pero de ahí a salir a decir que poco menos que son comunistas como veo que muchas veces le ponen en Twitter a la tele me parece un muy mal argumento o sea me parece legítimo estar en contra me parece equivocado liviano incluso precipitado porque hay cosas importantes que cada persona que esté anunciando y dé un voto en contra porque estuvo en contra del proceso constituyente porque no cree en la cuestión constitucional porque le gusta mucho la constitución vigente porque quiere que nos hagamos cargo de la urgencia social y no que discutamos más de esta cuestión vaya a ser comunista por el simple hecho de una elección circunstancial votar junto al Partido Comunista o sea me parece que es un argumento un tanto un tanto largado ¿qué te parece a ti Martín que le contestaría a la gente que desde la derecha también mira con escepticismo el tema constitucional y dice oye yo voy en contra bueno nombraste varios puntos que hay que analizar el primero muy corto no es justo comparar este proceso con el anterior porque tú decías que la izquierda decís que se rechazó lo de la derecha ante lo de la izquierda no tiene nada que ver este proceso con el anterior o sea en este proceso más de la mitad las normas fueron aprobadas con el 90% de los votos de los consejeros o sea acá hubo consenso lo anterior era una cosa loca era la plurinación los múltiples modelos de justicia ya no entrar en eso para no traumar más a la gente pero son cosas incomparables este es un texto bien razonable lo dice así la gente que entiende el tema el otro problema que tenemos en la discusión política en general es la irreflexibilidad o sea claramente en un país libre es legítimo votar de una otra manera uno puede estar de acuerdo o no yo por supuesto que como está el texto hoy día vamos por él a favor para ir cerrando el asunto y encuentro que tiene mucho más cosas positivas que negativas me gustan todas las normas por supuesto que no es imposible tener un texto que le guste al 100% a todos los chilenos pero sí encuentro que tiene más cosas positivas y hay más argumentos positivos para votar a favor que en contra pero no podemos caer en eso de empezar a decir que porque voten dos personas de la misma manera van a pensar de la misma manera igual claramente pueden haber coincidencias de voto por razones diferentes y eso es bastante básico lo que yo sí creo y ahí voy a la pregunta tuya es que sin duda si uno revisa el texto y esos argumentos que se dan que se pone que un estado social y no me gusta esa palabra bueno Alemania también es un estado social de derecho y funciona y hay que revisar cómo se le da libertad a los comportamientos medios cómo en los derechos sociales se da libertad de elección y en fin y uno dice bueno está acotado lo dijo incluso la comisión de Venecia que no es de derecha precisamente que pueden convivir perfectamente un estado subsidiario y solidario hay otras cosas que hay que analizar pero acá hay que ser racional hay que ver los argumentos que hay a favor como todo el paquete de normas de seguridad las normas que van a permitir en su implementación no son cosas inmediatas pero efectivamente la tranquilidad económica a los que madrugan a los que arriesgan a los que trabajan hay que revisar bien el texto y es lo que yo he hecho lo he leído para arriba y para abajo he estado esperando los últimos retos que es de la comisión mixta y claramente desde mi punto de vista tiene argumentos positivos más que negativos y por tanto esa es la posición racional descalificar al otro porque otro es diferente lo encuentro bastante poco reflexivo y no portará el debate tampoco Paz Bueno, solo quiero recordar de hecho que no es primera vez que un sector de la derecha y el Partido Comunista están en el mismo en la misma posición política de hecho el 15 de noviembre el acuerdo el 15 de noviembre del 2019 precisamente el Partido Comunista y el Partido Republicano no suscribieron el acuerdo por distintas razones obviamente el Partido Republicano tenía razón en la historia lo había mostrado digamos en esa decisión pero da exactamente lo mismo es propio de la democracia que cada grupo adopte su posición y tenga su postura y me parece que adoptar las malas costumbres del oficialismo más bien del Partido Comunista del Frente Amplio a esta cultura de la cancelación propia de ese tipo de partidos o más bien de sujetos como Pancho Malo es un tremendo error no es parte de nuestra cultura política eso es la derecha y por lo tanto a mí me parece bastante absurdo el argumento y por supuesto reprochable ese tipo de actitudes en eso yo encuentro que la Tere Marino tiene razón en quejarse y obviamente va a tener toda nuestra solidaridad cuando se trata de eso ahora yo no he revisado el texto en su integridad lo voy a hacer cuando esté listo para poder tener una opinión al respecto y una posición fundada porque más allá de participar en la esfera pública las personas a lo mejor no lo saben pero yo soy abogado y por lo tanto como es mi profesión de origen debo ser más rigurosa en este tipo de materia pero a mí me parece que Tere Marino levanta temáticas importantes es que al menos yo sí voy a revisar en el texto cuando lo lea como por ejemplo si se mantiene o no la igualdad sustantiva más allá de la igualdad ante la ley que era algo que efectivamente venía en el texto de los expertos quiero ver cómo quedó en el texto salida eso me parece relevante analizar y profundizar lo otro el tema que ella levanta relativo al articulado transitorio y a la puesta en norma o en vigencia o en orden a la adaptación de nuestro sistema jurídico nuestro ordenamiento jurídico al nuevo texto constituyente si esta se aprueba efectivamente eso es una realidad o sea de aprobarse este nuevo texto constituyente lo lógico es que tengamos que adaptar todas las normas que están supeditadas a la constitución para que estén en armonía con esta en las materias que corresponda y eso efectivamente toma un tiempo pero eso es propio e inherente a todo proceso constituyente y por último también quiero ver cómo queda lo relativo al tema de las contribuciones porque yo sí estoy de acuerdo en que no se puede supeditar a un estipendio digamos a un pago el ejercicio de un derecho social como es la vivienda que tiene que por esencia digamos si se trata de derechos sociales estos deberán ser universales y por lo tanto supeditarlo al pago de un estipendio o limitar este beneficio a mí no me parece una buena medida y por lo tanto habrá que ver cómo queda en el texto final y creo que son puntos que Teremanino y Chilavanta que son relevantes a tener presente para definir el voto nos escribe harta gente acá en el chat de YouTube entre ellos Alejandra Fensalía que dice por favor aclarar a Teremanino porque está confundiendo mucha gente que desde derecha somos muchos los confundidos yo entiendo que haya confusión porque efectivamente hay posiciones encontradas hay posiciones que todavía no se van a conocer porque el texto no es definitivo yo siempre le sugiero queridos amigos tratar de identificar las cosas que son esenciales de las cosas que son opinables hay cosas que son fundamentales sin las cuales las personas que creemos en las ideas fundamentales de una sociedad libre anclada en el valor de la persona humana que pone el centro a la familia que cree que el Estado está al servicio de la persona en fin hay una serie de cosas que si no están o si se vulneran nos impiden votar a favor es decir un ejemplo súper básico si hubiésemos mantenido el texto de los expertos que no hace ni una referencia a la protección de la vida al que está por nacer una persona que cree en el derecho a la vida es de la concepción hasta la muerte natural y le parece que eso es un tema de principio difícilmente podría votar a favor del texto porque la constitución vigente eso sí lo resguarda entonces significaría retroceder en un tema de principio felizmente hoy día está la ley protege la vida de quien está por nacer toda persona menor de 18 años es un ser humano hay protección a la maternidad hay distintos elementos lo mismo la familia está incluida la servicibilidad del Estado la autonomía de los cuerpos intermedios el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos la libertad de la elección en salud la propiedad de los fondos de pensiones hay elementos que terminen de decir mira las cosas más importantes están adecuadamente resguardadas algunas incluso creo yo en mi opinión personal con avances respecto a la constitución vigente o sea todo el tema de pensiones y salud está más profundizado en esta constitución en la propuesta que en la constitución vigente y así otros temas el derecho preferente de los padres también hay incluso límites a la imposición curricular que puede exigir desde el Estado máximo el 50% del currículum lo puede exigir el Estado eso que es algo que podría ser incluso legislamentario y de estar en la constitución ¿por qué? porque se sabe que esa es la forma más fácil para limitar la libertad de enseñanza que el Estado te diga oiga usted está obligado a pasar en su currículum este 80% de estas cosas no con eso limitar evidentemente la autonomía en los establecimientos educativos y la gracia es que los establecimientos educativos puedan definir sus contenidos en función de lo que quieren los padres de ese establecimiento en fin creo que hay cosas que son importantes que están debidamente recuerdadas entonces yo creo que mirar la cuestión como un conjunto hay cosas que a mí no me gustan la norma aprobada en paridad no me gusta o sea yo no soy partidario de la paridad ni transitoria ni 40-60 no soy partidario de la paridad ni de entrada ni de salida yo creo que las personas tienen que votar por las personas que quieran y hay que generar incentivo a la participación de las mujeres eso me parece perfecto pero alterar la elección no me parece alterar que los partidos tengan que llevar obligatoriamente un hombre y una mujer en lista cebra tampoco me parece si en un distrito y más mujeres que hombres que vayan más mujeres que hombres bueno son unos de los temas entre comillas mujer que efectivamente no están en la esfera pública con más fuerza precisamente porque al oficialismo no le interesa que se sepa y eso significó un sacrificio para republicanos y de hecho por eso no se conoce mucho porque republicanos están todos callados diciendo no, no, no apuramos esto digamos yo creo que hay que hacer un análisis van a haber cosas que no nos gusten yo quiero aprovechar de transmitirlo yo soy partidario por ejemplo de la eliminación total de las contribuciones yo creo que si yo no creo en los impuestos al patrimonio o sea si una persona tiene una casa yo no veo razones por las cuales tiene que volver a pagar impuestos si compró la casa con plata que ya pagó impuesto o bien si la compró con plata heredada que ya pagó impuesto o bien si heredó la casa que ya pagó impuesto todos los eventos la plata con la que compra la casa o adquiere la casa pagó impuesto sea herencia sea comprada no veo razón para cargarle un nuevo impuesto pero dadas las condiciones políticas y que nosotros no podemos aprobar normas por nosotros mismos sino que requerimos los votos de Chile Vamos y van a ser para la primera vivienda y exceptuando las viviendas de más alto valor es el acuerdo posible pero va en la dirección adecuada porque por primera vez y si lo decía por primera vez estamos discutiendo eliminar algún impuesto este es un país que solo discute subir los impuestos y esta es la primera vez que un órgano representativo puso en discusión eliminar las contribuciones y hay muchos que te dicen no es que el tema de las contribuciones no debiese estar en la constitución yo a esas personas les pido transparencia transparencia pues si es verdad lo que dicen hacer esas personas es presentar proyectos de ley si todos los economistas de Chile Vamos que han salido de decir que las contribuciones no son un tema constitucional en el fondo lo que están diciendo es mira yo podría estar de acuerdo con eliminar las contribuciones pero no lo pongamos en la constitución perfecto presenté un proyecto de ley pero tampoco lo hacen porque en realidad lo que les preocupa es que eliminemos las contribuciones por la recaudación de las municipalidades en fin por una serie de argumentos técnicos no a mi me parece bien que se eliminen las contribuciones y si hoy día solo se puede la primera vivienda genial y los que creemos en un impuesto justo y bajo vamos a trabajar para que se eliminen en todas las viviendas y vamos a trabajar para que baje el impuesto corporativo para que bajemos el IVA y para que el Estado gaste la plata bien y carguemos menos la mano a los chilenos pero hay que pensar en las cosas fundamentales y no en las exquisiteces porque si no vamos a encontrar normas que no nos gusten efectivo o sea ya que se elimine una de las causales por así decirlo o hecho grabado que te obliga a pagar una contribución efectivamente sin duda si uno lo concluye avanza constituye un mini avance en esa materia y efectivo porque uno dice habitualmente oiga este porque todos los impuestos son segundos impuestos en el sentido de porque los impuestos al final son copulativos tenemos impuestos al lujo impuestos a la renta impuestos a los bienes y servicios pero aquí lo que se graba cuando tú hablas de impuesto a patrimonio es un mismo hecho grabado que es la renta y por lo tanto cuando existe un mismo hecho grabado es una doble tributación que no es admisible y eso sucede respecto de la vivienda el punto uno y el punto dos ojo que no nos podemos mantener de por vida como arrendatarios del estado digamos y hay un tercer punto que a mí me parece vital es decir no se pueden consagrar derechos sociales sujetos a estipendios sujetos a pagarlos a pagos ¿verdad? estos derechos tienen que ser universales y no pueden reportar un pago adicional al pago vía impuestos generales oye hagamos una cosa vamos a volver con Martín Arrao por supuesto una conversación con Paz Charpentier y Martín Arrao hay un tema que es interesante nos plantean acá en los comentarios Andrea nos dice mira la constitución está destruida la constitución actual se refiere no por los quórums sino por los jueces zurdos y políticos irresponsables gane lo que gane ellos seguirán ahí sí hay un tema efectivamente con la redaja de los quórums yo me opuse en su minuto ustedes son testigos querido amigo yo me opuse cuando Chile vamos a negociar un nuevo proceso de redajar los quórums me parece un suicidio la gracia de la constitución es que los temas fundamentales el capítulo de derechos fundamentales la base de la institucionalidad estaban resguardadas con dos tercios esa es parte de la genialidad que te permite proyectar los pilares de un progreso social a largo plazo porque es muy difícil que las cosas sustantivas se modifiquen bueno eso se bajó en un intento por comprarse a las que vienen a rincón o no sé qué y hagamos la pausa comercial y volvemos aquí con Pacha Espentero y Martín Arrón estamos de vuelta queridos amigos con su programa Nuevas Voces en Agricultura les quiero contar que Carlos Herrera máster en aceros y más administrada por la segunda generación familiar te espera a sus sucursales con atención especializada para apoyar en todo lo que necesitas información en carlosherrera.cl y en AFP Capital resolveremos tus dudas de manera cercana y te mantendremos actualizado de la contingencia financiera AFP Capital queremos ser tu AFP y Radio Agricultura está de aniversario y queremos celebrar nuestros 87 años junto a nuestros auditores acompañando comunicando informando somos una de las radios de opinión más escuchadas de Chile a través de nuestras 14 frecuencias nuestro sitio web nuestra aplicación Agricultura TV la señal digital y las redes sociales estamos muy felices y orgullosos de poder celebrar un año más junto a nuestros auspiciadores y auditores los invitamos a seguir creciendo juntos Agricultura que ya cumplimos 87 años Martín Arrau te doy la palabra a lo que estábamos conversando antes de la pausa en el tema constitucional nos quedan solo algunos minutos del programa reforzar lo que tú decías Tomás de leerlo hay un comentario el auditor decía el nombramiento de los jueces con algunos epítetos y efectivamente en ese asunto también hay cambios hay cambios en el nombramiento de los jueces fiscales del contralor se exige incluso en los ministros de la Corte Suprema una cantidad de abogados extraños al poder judicial o sea hay modificaciones hay modificaciones positivas hay otro artículo para los amigos un poco más de otra onda que limita los instrumentos internacionales y solo serán vinculantes lo que se ha ratificado por Chile en el fondo hay varias cosas positivas aparte los grandes temas de profundizar en las libertades en la seguridad y otras cosas que también son positivas hay estos detallitos ahí que leer coincido con Paz démonos unos días más porque ya está el texto definitivo para que no tengan que andar imprimiendo dos veces el documento el viernes no, yo lo tengo acá y yo como tres versiones todo rayado y le cambian los números es un desastre pero claro uno puede seguirlo el día a día pero vale la pena la lectura vale la pena y solo con esto termino para los que se han leído la constitución vigente en Chile les va a sonar muchas cosas bastante parecidas o sea también es un texto que mantiene las cosas buenas que tiene nuestro texto constitucional profundiza en otras cosas entonces también es de rápida lectura porque es una estructura que suena más o menos conocida así es bueno efectivamente un proyecto que se enmarca que se encuadra en los marcos de la tradición constitucional chilena o sea que es lo que el otro día escuchaba Johannes Kaiser no es la refundación no a eso me refiero escuchaba el otro día Johannes Kaiser en Sin Filtro y que decía una cuestión que claro uno ya nunca la comenta pero decía con este texto está en peligro el Estado de Derecho la democracia representativa la unidad nacional porque también a eso estuvimos enfrentados el año pasado con esta gente tramposa que busca empatar los procesos o sea hay una brecha demasiado grande entre los contenidos de la constitución vigente o sea de la propuesta constitucional y lo que era la propuesta constitucional de la convención que era terminar con las constituciones como Chile la había conocido desde el 33 digamos no era algo susceptible de ser enmarcado en la tradición constitucional chilena en fin quedan pocos días quedan apenas dos meses para el previsito de salida y que por supuesto seguir informándose hay encuestas circulando ayer había una dando vuelta de la cosa nostra que es una encuesta de Alberto Mayor si no me equivoco que mostraba cifras bien distintas a las de Cadén van a seguir circulando otro tipo de encuestas pero lo importante es informarse lo importante es votar en conciencia identificar cuáles son los temas importantes y en función de eso por supuesto seguir trabajando porque más allá que ganemos el previsito perdamos el previsito los que estén a favor los que estén en contra la idea de la libertad de la justicia de la inhumanidad hay que seguir promoviendolas todo el tiempo no depende de las elecciones circunstanciales así que hay que seguir apoyándose a la iniciativa y que eso siga resultando Martina Rau Paz Charpentier gracias por acompañarnos no solo decir algo fíjate que me emociona que la radio cumple 87 años es mucho tiempo además un baluarte la libertad de prensa y la libertad de expresión en tiempos convulsos durante nuestro país como sobre todo durante un año en donde se conmemoran 50 años desde el 11 de septiembre del 73 digamos o sea una radio que sostuvo la libertad de prensa y la libertad de expresión en un en el sitio que le corresponde durante el gobierno de la unidad popular censurada en muchas oportunidades así que un orgullo estar aquí en este programa y felicitaciones a los 87 años a todo el equipo que por supuesto saca adelante agricultura que es un equipo mucho más grande yo siempre digo que aquí uno pone la voz para algunos lamentablemente les ponemos la cara también los que no están viendo en youtube en fin pero acá hay un equipo que es mucho más grande que involucra por supuesto los equipos técnicos periodísticos en fin comerciales que sacan adelante ante el proyecto de agricultura así que 87 años ya casi muchísimo tiempo 87 años casi se te olvidaron los piciadores los piciadores por supuesto pero ellos siempre estamos agradecidos Carlos Herrera Sumitomo pero a ellos los saludamos todos los días que distinto por otras razones contractuales ya que tengan buen fin de semana buen fin de semana querido amigo gracias Martín por acompañarnos un saludo a la región de Ñuble Pacha Penteel que hoy día la tarde vuelve a Vivo Vivo me imagino así es en un rato más mi columna para los que me están escuchando Vivo Vivo la tía Meli Paz le puso alguien el otro día bueno muchas gracias porque eso es una gran etiqueta que querés que les diga quédense en la 92.1 que viene Deporte en Agricultura nosotros nos reencontramos el día lunes acá en Nuevas Voces que estén bien chau chau